La delincuencia está destapada. O sea, checho, llevamos cuánto, más de un mes, dos meses del robo del aeropuerto, el robo más grande de la historia, no tenemos ni una pista. Ha aumentado la sofisticación de la delincuencia. No solo ha aumentado la delincuencia, sino que ahora tenemos muestras de terrorismo, que se agrava el tema, otro frente de incertidumbre. Tenemos la polarización creciente y, producto de toda esta incertidumbre y la incompetencia del gobierno, se abrió muy prematuramente la campaña de presidencia. Eso es un mal clima para Chile. Eso es un mal gobierno, a mi juicio. Un gobierno que no gobierna para todos, que gobierna para su sector, que simbólicamente hostiga al otro y que está generando lo que era. Yo no creo que sea consciente del gobierno. Yo no creo que Bachelet esté en eso en la conciencia. Pero en la práctica lo hace, que es levantar la polaridad. Entonces, gobierno es el que gobierna. Ese tiene responsabilidades distintas que el resto, que tú, que yo, por supuesto. Tiene distintas que los partidos políticos. Y el gobierno, a mi juicio, y este es un llamado a Bachelet, tiene que tomar conciencia de lo que está pasando. O sea, como decía nuestro auditor, ¿cuál es nuestro aporte? Bueno, nuestro aporte es decirle al gobierno, por favor, abra los ojos. Vea lo que está pasando.